¿Qué necesita la comunidad internacional, sobre todo la europeísta, no la que está marcada en la línea del presidente Donald Trump? Ellos necesitan que las elecciones que plantee el chavismo puedan ser digeribles, aceptadas. Entonces, por eso el grupo de contacto le viene muy bien este informe de la ONU y acuerdan un poquito más cercar el descaro de Borelli, específico de España, con respecto a la aceptación de las elecciones que plantea Maduro en el país. Siendo evidente que esas elecciones serían absolutamente desconocidas, no queda más espacio que intentar buscar algún tipo de mecanismo que maquille la posibilidad de una mayor participación electoral y el hecho de que supuestamente esas elecciones tendrían algún tipo de observación internacional. Observación internacional y más o menos repetir los escenarios de las elecciones del 2010, 2007, 2006, donde hubo todos los fraudes anteriores, porque no se están contando el resto de la maquinaria que hace posible la estructura del fraude. Pero lo cierto de todo esto es que lo que se busca es tiempo para una convivencia democrática y presiones que busque de una u otra manera generar una transición hacia lo que la Asamblea Nacional reconoció, pues, y el mundo se vio la obligación de reconocer, debido a que creen que esta constitución es un dogma de fe, es decir, algún tipo de juego que permita que el guiado, el poder, fíjate que eso se ve tan claro y tan vacío, porque es un gran desconocimiento de la realidad venezolana actual, que las declaraciones de un alto representante del gobierno alemán dicen que Maduro debe renunciar y debe darle el cargo a el presidente encargado del guiado. Sí, claro, ¿a qué hora? Es grave que el gobierno alemán diga eso, y más cuando el gobierno alemán tiene en su embajador un hombre que fue declarado persona non grata por el gobierno de Maduro, después fue, el mismo embajador fue, fue aceptado nuevamente, es decir, es un embajador que entiende muy bien cómo funciona parte de esa realidad política y entiende muy bien que el guiado no ejerce ningún tipo de acción mínima que se pueda calificar como gobierno. Entonces, esa fantasía tropical que dice que el guiado puede llegar y por alguna causa Maduro va a renunciar y dentro del marco de la democracia y la constitucionalidad, de acuerdo al sombrero de Mago, que se sacaron ya hace casi dos años con respecto a que esta presidencia interina, que de acuerdo a la constitución dura 30 días y ya va para dos años, y por supuesto busca también su permanencia en el tiempo, tendría algún tipo de viabilidad. Eso pudo haber tenido, y eso es una cosa que es bien importante, eso pudo haber tenido, mientras la gente no entendía que eso era una fantasía. Déjenme intentarlo poner en claro. Desde principios de que empezó el chiste de este gobierno interino, nosotros explicábamos que nunca sería una presidencia efectiva, no puede ser una presidencia efectiva, pero había esa sensación y esa fantasía y ese volumen de gente plegada queriendo aceptar esa mentira. Eso garantizaba la posibilidad de algún tipo de juego que diese la oportunidad para que el guiado tuviese como colocarse y se diese algún tipo de transición. Eso se fue desgastando, perdiendo, y sobre todo se fue perdiendo en el punto más importante el cual haría posible esa transición, que es el efecto militar. Por supuesto, el mensaje del guiado nunca fue atractivo para la estructura militar, para más vino el desastre, el absurdo, el ridículo de lo sucedido el 30 de abril. Hubo el abandono a los militares que se fueron a Colombia atendiendo un llamado que había hecho el guiado y su estructura política. Entonces hay un gran desgaste real entre lo que queda de la estructura militar, que pudiese propiciar algún tipo de cambio y las figuras políticas tradicionales. Entonces, si bien se mantiene la idea de que existe aquí un gobierno alternativo al de Maduro y que existe algún grado de institucionalidad en el país, eso no es más que una mentira ridícula y una fantasía que hace que el país se ahogue más y más. ¡Gracias!